Comunidad de Altos de la Trinidad del Corregimiento de Aguas Claras cuenta con un acueducto veredal que beneficia a más de 10 familias esto gracias a recursos gestionados por el Gobierno Municipal de Ocaña La vereda Alto de la Trinidad se ve beneficiada a través de un convenio solidario por medio de la Alcaldía Municipal Dicho convenio solidario consiste en entregarle recursos para que la comunidad los administre en la necesidad que vean prioritaria para resolver en este caso fue un acueducto veredal en el cual se beneficiaron 10 familias directamente y otras familias que se beneficiaron indirectamente incluyendo la escuela Contar con un mejor suministro de agua le permitirá a esta población mejorar su calidad de vida y actividades del campo Se hizo a través de la Alcaldía por Banca Comunal que mi esposo René y el presidente de la Junta pues hicieron esa gestión y llegaron hasta la tercera etapa pero ya de ahí no pasaron entonces la Alcaldía pues le dio incentivo, le dio plata en este caso pues le dio la plata a la misma Junta que ella se encargó de comprar lo que fue la manguera y lo que se necesitaba para arreglar el acueducto porque ella llega a la agua más rápido y llega a buen chorro de arriba de la montaña, ya llega ahí al tanque más rápido y ya nos beneficiamos pues imagínense ya varias casas y contentos por este apoyo que nos dio la Alcaldía En esta vereda también está ubicada la sede educativa Alto de la Trinidad del Colegio de Aguas Claras con el suministro de agua de manera directa facilitará la estadía de estudiantes y maestros cuando inicie la presencialidad La Alcaldía aportó 35 rollos de manguera para que con esa manguera del lugar de nacimiento donde traemos el agua para la escuela del lugar de nacimiento se traía de ese pozo a un tanque que tenemos en la parte de arriba de la escuela y de ese tanque se bombea a otro a otro tanque que queda más arriba y por gravedad baja acá la escuela Hay beneficiadas unas 5 o 5 familias aproximadamente y entre esas pues está la escuela que gracias a Dios pues tenemos el agüita aquí y podemos empezar ya con la presencialidad de los pelados en la escuela La comunidad espera que se siga invirtiendo en el sector rural que aún tiene muchas necesidades Por eso no continúa No hay cosas que nos hayan Lets upt a la escuela que es la escuela que estamos haciendo La escuela que demuestra